María Teresa Cuando suena la orquesta empieza a rebolear Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que el ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecoso que el goloso pa' rubiar María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, pandango y currulao María Teresa baila merengue a pambichao También baila guaracha, pandango y currulao Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que el ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecoso que el goloso pa' rubiar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un zengue en medio del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un zengue en medio del salón Con el negrito Vicente que la sabe manejar Con el compadre Clemente que ese sí la hace sudar Con el negrito Mendoza que el ciclón pa' guarachar Con don Virgilio el Pecoso que el goloso pa' rubiar